¿Y qué hay en la televisión? Y el secreto es usar un pincel. ¡Aburrido! Y luego, espera, ¿me estás tomando el pelo? Mira esa casa, ¿no? Nunca he visto algo así. Es terrible. Necesito hacer algo. ¡Allí voy! Me encanta un buen desafío. Hora de despertar. No todos los días tienes una celebridad en tu casa. ¡Despierta! Vaya, qué pesada eres. Me rindo. Solo una cosa más. ¡Despierta! ¡Listo, listo! Así está mejor. Vas a necesitar esto. ¡Qué emocionante! Pongámonos a trabajar. Bien, comencemos con un poco de limpieza. Espero que no haya arañas. ¿Cuándo fue la última vez que quitaste el polvo? Hora de una siesta. Y te cable. ¡Oh, vamos! Dame esa almohada. Oye, estaba usándola. Deja de dormir. ¡Auch! Toma eso. ¿Así? ¡Alto! Estoy tratando de ayudar. Mira esta habitación. Está peor que antes. Aunque tengo una idea. Pegaré esta tira de LED a la pared LED. Y por aquí. Esto se va a ver genial. Necesitaré un poco de cinta. ¡Eso fue fácil! Ahora viene la parte divertida. Pegaré el relleno de la almohada a la cinta. Cubrirá la tira de LED. Se siente tan esponjoso. ¡Ah! ¿Hay algo en mi cara? ¡Gracias! ¡Tadá! ¡Guau! ¿Qué es? Es una luz de nube. Es tan tranquila y relajante. ¡Ajá! Es hermoso. ¡Guau! Eres una genia. Bien. ¿Qué sigue? Bueno, tengo tantas ideas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bufet! ¡Desasté de eso! No me voy a acercar. Espera, es casi la hora de la cena. Me tengo que ir. Regreso aquí. ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿Qué es eso? Hay tanto cartón aquí. Espera, puedo usar esto. Vamos. Necesito dejar que mi lado artístico brille. Así que esta es comida rápida. ¿Ah? Probablemente nada. Dibujaré una línea a través del cartón. Estoy segura de que a Grace le encantará esto. Es difícil ser talentosa. Mejor empiezo a cortar. No, no, no podemos ser solo amigos. Bueno, eso fue raro. Esto se ve bien. Necesito armarlo. Los cortes en el cartón facilitan el ajuste de las otras piezas. Y lo fortalece. Esta sábana puede cubrir el cartón. Listo. Un sofá nuevo para Grace. Pero necesita algunas almohadas y esta está linda. Hace una gran diferencia. Ayúdame. Este ratón está enojado. Espera, soy vegetariano. Adiós. Eso estuvo cerca. Oh, este está muy bien. Es tan cálido. No te preocupes. Lo tengo. ¿Quieres un refresco? Perfecto. Mmm, es tan bueno. Ups, qué torpe soy. Si tan solo hubiera una mesa. Está bien. La semana pasada le eché fideos encima. Hablando de fideos, conozco este gran lugar. Deberíamos ir. Algo falta. ¿No? ¿Quién era esa? Una mesa podría estar bien. Nah. Me podrías ayudar. Ah, ajá. Lo tengo. Hola, pequeño. ¿Puedo tomar tu triciclo? Te daré esta enorme barra de chocolate. Tómala. Entonces, ¿puedo tomarlo? ¿No? Eres un buen negociador. ¿Qué tal un nuevo teléfono? ¿Bien? Dame el triciclo. Ok. Esta es mi oferta final. Por supuesto. Vaya, ¿qué está pasando? Tomaré eso. Dale al amable señorita tu triciclo. Es todo tuyo. ¿Qué linda familia? ¿Qué linda familia? Vamos a rodar. Comenzaré pintando con spray el triciclo. Esto hará que se vea elegante. No puedo olvidar ningún lugar. No puedo olvidar ningún lugar. Ni las ruedas. Necesito dejar secar la pintura. Luego pondré un vidrio encima. Una mesa divertida está lista. Creo que pediré unos fideos. Oye, ¿qué es eso? ¡Guau! Mi propia mesa es asombrosa. Espera. Necesitamos bocadillos. Tengo palomitas de maíz. No puedo creer que nunca tuve una mesa. Entonces, este lugar de fideos te va a encantar. ¿Cómo ves? Ni siquiera decoro las habitaciones. Es la magia de la televisión. ¿Hueles eso? Obviamente tus pies apestan, pero es la alfombra. Iba a pasar la aspiradora, pero no tengo una. Necesitamos hacer algo al respecto. Sí, por supuesto. Podemos empezar por barrer la basura. Están lloviendo palomitas de maíz. Pensé que había perdido mis anteojos. Ya puedo ver. Esta es mucha basura. ¡Excelente! No necesito lavar la ropa. Oye, estoy tratando de comer aquí abajo. Abrázame. ¡Auch! Es estado. Me voy. ¡Sal de aquí! Me alegro de que haya terminado. Déjame pensar. ¡Oh! Ya sé. ¿A quién le está hablando? Empezaré colocando cinta adhesiva en la alfombra. Marcaré excepciones. Con formas aleatorias. La cinta actuará como guía. Y la pintura en spray nos dará algo de color. Puedo rellenar cada cinta. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No puedo creer que sea la misma alfombra. Se ve increíble. Ven aquí. ¿Qué diferencia? Vaya, ¿es esta la misma habitación? Solo necesitamos los toques finales. ¿Qué hay en ese baúl? Ábrelo. Sabes, no tengo ni idea de lo que hay ahí. Echemos un vistazo. Podemos usar estas cosas. Esto realmente te hará sentir como en casa. Esto se verá genial. Olvidé que tenía todas estas cosas. Creo que eso es todo. Se ve bien, ¿eh? Hicimos un gran trabajo. Ah, a pesar de que... Supongo que no combino con la habitación. No te preocupes por eso. No solo transformo habitaciones. Podemos quitar esto. ¡Guau! ¡Gracias! Todo se ve increíble. Me alegro de que te guste. Oye, ¿qué pasa con tu habitación? Parece que tengo otro trabajo que hacer. ¡Guau! Así que esta es la vida universitaria. No puedo creer que al fin estoy aquí. Ah, déjame ver eso. Pero este es mi dormitorio. Excelente. Comparto mi cuarto con una nerd. Solo mantente fuera de mi camino y pasa. Ah, ok. Ah, pero no abre. ¡Te pones nerviosa! ¡A un lado! No necesito una llave. ¿Fue tan difícil? No es lo que imaginé. Es asqueroso. Le hace falta trabajo, pero tiene carácter. Bromeas, ¿verdad? He visto contenedores mejores que esto. No está tan mal. Vamos a trabajar. Ah, ¿en serio lo haremos? ¿Y quién más lo hará? ¡Ugh! Este es asqueroso. Tal vez adopte una araña. ¿Qué es esto? Aburrido, va a la basura. ¡Au! ¡Ten cuidado! ¡Cuida lo que haces! ¿Quieres problemas? Ah, no sé de qué hablas. Sí, eso pensé. ¡Guau! ¿Es tan intensa? Esto debe irse. ¡Apesta! ¡Oye! ¿Quién apagó las luces? ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Ah! ¡Un fantasma! ¿Un fantasma? ¡Ah! ¡Au! Vamos, pequeño. ¡Guau! Es un montón de basura. Pero se ve mejor. Me enorgullece, pero no somos amigas. Debo descansar. ¿Te importa? Ya me arrepiento de esto. Se cree tan genial. ¡Oh! ¿Puedo sentarme aquí? ¡Oh! ¡Eso fue embarazoso! ¡Mira! Creo que tengo una idea. Primero, toma una cubeta. La envuelvo con un poco de cartón. Y lo pego en su lugar. Luego pongo un círculo de cartón encima. Luego aplico pegamento en la parte superior. ¡Eso basta! Puedo pegar el tubo al cartón. Agrego más tubos de distintos tamaños. Ahora, a pintarlo. ¡Ay, qué divertido! ¡Amo este color! ¡Se verá genial! Dejo que la pintura se seque. ¿Y ya está? Este libro es interesante. ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Qué es eso? ¡Nuestra silla nueva! ¿Qué opinas? ¡A mí me gusta! ¡Y es cómoda! ¿Ah? ¿Un neumático viejo? ¿De dónde vino? ¡Aléjate de mi neumático! Tengo planes para él. Primero lo pongo en una superficie plana. Pinto una línea ondulada al neumático. Doy toda la vuelta. ¡Casi listo! Solo la uniré. Dejaré que se seque. Ahora, pintura morada. La usaré para pintar la mitad superior. Pero sin pasarme de la línea blanca. Así que debo ser precisa. La última parte. Una mitad terminada. Dejo que la pintura se seque. Luego cambio el color. Doy la vuelta al neumático y pinto la otra mitad de amarillo. Uso un pincel pequeño para las partes difíciles. El amarillo hace un buen contraste. Ok, dejaré que se seque. Ahora estos pines. Los pincharé al neumático. Quiero usarlos uniformemente. Luego pongo una cadena en uno de los pines. Ahora puedo rodear el resto. Justo así. Pongo una manta al centro de la llanta. Eso va a darle relleno. Y hecho. Me es tan relajante. ¿Qué es eso? Es mi silla. Genial, ¿no? Si tú lo dices, yo lo digo. ¡Wow! ¡Mami! Digo, ¿qué fue eso? Vamos a ver. ¿De dónde salió esto? ¿Y qué es? Es un espejo. ¿Ves? Podríamos usarlo. Debo sacar algo de mi bolso. Vaya, tengo muchos juguetes. ¡Ajá! Esto es lo que buscaba. ¡Uh! Es blando. ¡Es tan divertido! Pero tengo planes para él. Pegó cinta doble cara al unicornio. Y quito la protección. Ahora lo pego al espejo. Repito con el resto de juguetes. Doy la vuelta al borde del espejo. ¡Wow! Se ve increíble. Lo pondré aquí mismo. Ideal para maquillarme. Justo lo que necesitaba. ¡Wow! Esa es una buena idea. Debería ser algo parecido. Pero mi espejo será mejor, claro. ¿Qué tengo aquí? ¡Oh! Esto servirá. Pero falta algo para pegarlos al espejo. ¡Oh! Un poco drástico. ¡Oh! Esta espuma expansiva servirá. ¿Quién quiere cinta? ¡Se verá genial! ¡Hagámoslo! Roció la espuma al borde del espejo. ¡Oh! Parece crema. Cuido que tenga el mismo ancho. Es tan fácil de aplicar. Y es más divertido que la cinta. Ahora lo decoro. Pego los bichos a la espuma. Debe ser antes de que se seque. Tendrá todas mis cosas favoritas. ¡Bichos asquerosos! Pongo una linda rata esponjosa aquí. Eso es todo. ¡Wow! ¡Me encanta! Ahora sí se ve bien. ¿Coincide con tu personalidad? Debo hacer unas compras. ¿Qué? ¿Qué vas a comprar? Las paredes se ven desnudas. Hmm. No. No me gusta. ¿Qué más hay? ¡Oh! Ok. Es un poco aburrido. ¿Qué más tienen? ¡Uh! ¡Brillante! ¡Eso es! ¡Ya quiero que llegue! ¡Entrega! ¡Wow! Eso fue rápido. Tal vez sea un repartidor lindo. ¿Qué tal me veo? ¡Hola! ¡Pasa, por favor! Sí, sí. Tengo otras cosas que hacer. ¿Viven aquí? Ya quiero salirme. Aunque podría quedarme un poco más. ¿En serio? Ya quisieras, amigo. Yo igual no estaba interesado. ¿Tienes mi guirnalda? Ah, ¿dónde está mi propina? Ah, cierto. Aquí tienes. ¿Es un dólar? ¿Es una broma? Quiero más que eso. Pero es todo lo que tengo. ¡Nos vemos! ¡Vaya gente! Pero, ¿pa' qué por eso? ¡Es tan injusto! Naomi. No te preocupes. ¡Nadie molesta a la nerd! ¡Dame eso! ¡Oye! ¡Repartidor! ¡Vuelve aquí! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! Lloró llamando a su mami. Mejor arrojó esto. Naomi. Mira lo que tengo. ¡Oh! ¿Es... ¿Es para mí? ¡Gracias, Betty! ¡Mi guirnalda! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! Aguarda. Esto es para ti. Esto es una broma, ¿verdad? Nadie ha sido amable conmigo antes. Espero que te guste. ¡Guau! Pondré el planeta aquí. ¡Se ve genial! ¡Y hace falta más rock! ¡Oh! ¡Esto se ve bien! ¡Qué asombroso! Sí, gran trabajo. Deshacámonos de la basura. Toma esto. ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Espérame! ¡Gira! Así está mejor. Faltan estanterías. ¡Alto! ¡Ahí mismo! Tu espejo puede ir aquí. Aquí tienes, Teddy. Es abrigado y suave. Quitaré esta basura. Pongamos obras de arte al caballete. Pinté esto hace un rato. Me gusta mucho. Una decoración de pared particular. Tengamos una guitarra. Bien. ¿Cómo se ve? ¡Es asombroso! ¡Vaya diferencia! Cuesta creer que sea la misma habitación. Lo sé. Deberíamos hacerlo profesionalmente. Se siente como un hogar. Pongámonos cómodas. Es perfecto. Ven aquí. ¿Acabamos de volvernos amigas? Ah, no soy buena con los abrazos. Mati, ven aquí. Tú también, Tina. Muy bien. Soy Lily y tenemos dos personas comunes aquí. A mi derecha está Matthew. Es un chico común y corriente que quizás esté un poco confundido con lo que está pasando. Y a mi izquierda tenemos a Tina, que tal vez esté un poco más familiarizada con el programa. Muy bien. Ahora estamos listos para el evento principal. Un desafío de cambio de imagen de una habitación. ¡Oh, Dios mío! Genial, sí. Así es. Muy bien. Ahora que ambos están a bordo, veamos el premio. ¡Tarán! Toda una maleta llena de dinero. ¡Oh, santas vaquitas! Sí, ahora estamos listos para comenzar este desafío. Tengo tres cajas misteriosas aquí delante de mí. Tina y Matthew, por favor, háganme el favor de elegir una caja. Quiero esta. Sí, la tengo. No puede ser. Tengo una tarjeta de crédito en la mía. Matthew tiene una buena cantidad de dinero y Tina... Oh, lo siento por eso. Pero a veces esa es la forma en la que se juega el juego. Y que hacía la última caca. Oh, vaya un montón de dinero en efectivo. Muy bien, Matthew y Tina. Es hora de guardar su dinero. ¡Oh, Dios mío! Apuesto a que puedo hacer mucho con mis paredes con todo este dulce dinero. ¡Wow! ¡Oh, lingotes de oro! Muchas gracias. Son pesados. No te preocupes. Los tengo. ¿Viste mis lingotes de oro, Tina? Porque son bastante impresionantes. Definitivamente puedo hacer que esto funcione en mi habitación. Es hora de ponerse a trabajar. Esto está caliente. Eso es. Derrítanse mis bellezas. Esto está funcionando. Oh, pero tengo un poco de calor. Debería ser suficiente. ¿Estás listo para esto? Porque le agregaré más brillo a mi oro. Nunca es demasiado brillo. Voy a tener que usar este palito para mezclarlo todo. Rodillo, ¿estás listo? Porque es hora de ensuciarte. Oh, sí. Esto se ve muy bien. Mira todo ese oro. De acuerdo, mi rodillo está muy bien cubierto. Creo que estoy listo. Vamos a rodar esto y ver cómo queda. Tengo que asegurarme de ponerlo en capas para no saltarme en ningún sitio. Esto está saliendo mejor de lo que esperaba. Muy bien. A ver qué hay por aquí que pueda usar. Tomaré estas pinturas. Ahora solo tengo que escabullirme. Ups. ¿Qué crees que estás haciendo? Hola, oficial. Esto no es lo que parece. Tienes que pagarlas o entregarlas. Te estoy vigilando. Vaya, Matthew. Tus paredes se ven increíbles. No puedo creerlo. Oye, Tina. Quédate de tu lado de la cinta, por favor. Tienes razón, pero al menos por fin conseguí algo de pintura para trabajar. Bien, comenzaré con este morado. Dejaré que la gravedad haga parte del trabajo. Wow, mira esta pintura deslizarse perfectamente. Pero es hora del siguiente paso. Necesito un poco de pintura en mi palma. Me aseguraré de que mis manos estén cubiertas con pintura. Agreguemos huellas de mano a mi pared. Chócalosín con Matthew. Es una broma. Muy bien. Es hora de que juzgue qué tal les fue con sus paredes. Wow, a decir verdad, estoy impresionada. Pasemos a las camas. Pero ya gasté gran parte de mi dinero en pintura. Sí, tráiganlo aquí, por favor. Hola, aquí está la estantería que pidió. Gracias. Me gusta tu uniforme. Sí, creo que me servirá perfectamente. Join. A mi ropa, sálvese quien pueda. Solo tengo que abrochar este último y listo. Ahora estoy preparado para esto. Tengo que volcar mi estantería para que quede en el suelo. Perfecto. Ahora traeré algunas estanterías más. Oh, hola, amigo. Solo deja eso aquí. Tengo el colchón que pediste. Oye, eres ese chico de antes. No, 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 no. No puedes volver a quitarme mi ropa. Oh, mi colchón. Muy bien. Solo pondré esto en los estantes y será la hora de hacer la cama. Lo mejor de esta cama es todo el lugar de almacenamiento que tiene abajo. Oh, me encanta esta almohada brillante y toda la cama. ¿Cómo vas, Tina? Realmente necesito empezar de mi lado. Santa vaca, un colchón es mío. Yo lo vi primero. Suéltame y dámelo. Muy bien, Fred. Que tengas un buen resto del día. De vuelta en mi habitación. Y sigue tal como la dejé. Será mejor que comience a armar las cosas. Necesito estas cajas, una al lado de la otra. Aquí vamos. Hice una base con las cajas y fue gratis. Y ahora el colchón. Una sábana perfecta y también tengo una manta roja. No solo eso, estas coloridas almohadas ayudarán a agregar algo de contraste. ¡Guau! ¡Buen trabajo! Sus habitaciones realmente están comenzando a tomar forma. Parece que Mathew está durmiendo. ¿Puedo arreglar eso? ¡Oh! ¡Oh! Estoy despierto. Estoy despierto. Tina, estoy disfrutando el esquema de color con el que estás trabajando. ¡Oh, Dios mío! Hay un hombre en tu cama. Aquí vamos con la siguiente parte de sus habitaciones. ¿No les encanta cuando los carritos pueden girar en círculos así? Ahora haremos mesas y deben usar algo de este carrito. O definitivamente puedo hacer algo con estas botellas de plástico. Pagaré con esta tarjeta, por favor. Muy bien, ahora tengo una bonita mesa de luz. La pondré al lado de la cama. Todo el mundo necesita una mesa junto a la cama. ¡Ajá! Mathew, no olvides usar lo que hay en este carrito. Espera, ¿qué? Pero eso es un neumático. No lo quiero. Lo siento, pero así son las reglas. Debes usar el neumático en tu habitación. Bueno, está bien, supongo. Nadie dijo que tiene que quedar como un neumático. Esta tela va a hacer toda la diferencia. Aquí vamos. Ya ni siquiera puede decir que es un neumático. Pero no he terminado. Para el siguiente paso necesito darle la vuelta. Tengo estas patas de mesa doradas que quedarán muy bien. La siguiente parte requerirá algunas herramientas eléctricas y tornillos. Pero estoy listo para el desafío. Los tornillos entran muy fácilmente. ¡Y listo! Hora de darle la vuelta a Tarán. Nadie adivinaría que esto solía ser un neumático. Se ve bien, Mathew, pero por favor no me distraigas. Aquí vamos. Esa es la última de las botellas de plástico. Es hora de encintarlo todo. Pasaré la cinta alrededor de las botellas así. Necesito que las botellas se mantengan en su lugar. Otro poco en el lado opuesto y todo asegurado. Ahora puedo agregar esta tapa a las botellas. Pero en realidad no es la parte superior porque ahora voltearé todo. Ahora tengo otra tapa y por supuesto más cinta. Todo está pegado, pero la cinta no será suficiente para la siguiente parte. Necesito un poco de pegamento caliente, pero no de los claros. Un pegamento de colores como este rojo. ¡Mire ese corozancito feliz! Pero igual la usaré como pegamento. Necesito agregar esta espuma a la parte superior. Ahora un poco de tela amarilla. ¡Oh, vaya! No podría estar más feliz con el resultado. De acuerdo, veamos estas dos mesas. Muy buen trabajo de los dos. Me encantan las lámparas y por supuesto sus bombillas. Aquí tienen, pueden tener como regalo de mi parte. Es hora de pensar en algo iluminador. Hola, cumpleañera. Voy a necesitar todos estos juguetes, pero no te preocupes. No te voy a dejar con las manos vacías. ¿10 mil dólares? ¡Guau! Tengo mis juguetes y empezaré con este coche. Voy a pintarlo de dorado, por supuesto. Cada pedacito desde las puertas hasta las llantas. Tengo la base de mi lámpara dorada y pegaré este auto directamente a ella. A continuación, personas doradas del ejército. Dios mío, me encanta cómo se ve mi lámpara. Pondré la pantalla para darle el toque final. Sí, esta sí que es una lámpara fina. Sabía que podía lograrlo y lo hice. Mira lo que he encontrado. Esta vieja maleta de cuero, ¿no es genial? No solo eso, tiene un montón de cosas dentro. Todo esto me va a ayudar a hacer una gran lámpara. Necesitaré un tornillo bastante largo para esta primera parte, porque tiene que atravesar ambas maderas. Quedó bien apretado y ahora necesito el armazón y el cable de la lámpara. Pasé el cable por todos los agujeros en la madera. Está de vuelta en su base perfecta. Está lista la bombilla. Te enroscaré y fantástico, es tan brillante. Oh, Dios mío, ambos realmente han logrado iluminar sus espacios. ¡Wow! Estos soldados dorados se ven realmente bien. ¿Cómo hiciste un diseño tan moderno y minimalista, Tina? Nada mal. De acuerdo, las lámparas están hechas. Ahora, ¿qué más necesitan sus habitaciones? Te amaré a refuerzos. Este pastel se ve delicioso, ¿eh? ¿Quién me llama? Oye, estás allí, tengo un trabajo para ti. Está bien, seguro que hará un buen trabajo. ¿Cuánto dinero me queda? ¿Solo un dólar? Tal vez podría colgarlo en la pared. Aquí tienes, Tina. A tu habitación le gusta la basura. Oye, Matthew, deja de ser tan malo. ¿Sabes qué? En realidad podría servirme. Empezaré cortando algunos popotes y luego agregaré un poco de pegamento caliente a las puntas. Porque quiero cambiar el ángulo, ¿ves? Estoy haciendo formas hexagonales con mis popotes. Agregaré algunas pinzas para la ropa y fotos de mis amigos y ya tengo mi decoración. La colgaré en la pared aquí mismo para poder verla siempre y sonreír. ¿Quién no quiere recordar los buenos momentos? Vamos a ver, dijo que quería cosas raras. Esto me parece bastante raro. ¡Vamos, flores! ¡Oh, Dios mío! ¿Está pegado al suelo o algo así? Voy a necesitar algo más fácil, creo. Oye, este viejo debería bastar. ¡Vamos, abuelito! ¡Tarán! Te conseguí una obra de arte rara como me pediste. ¡Vaya, muy bien! Esto es perfecto. Aquí tienes como te prometí. A ver, ¿este es un buen lugar para mi nuevo amigo? No. Oh, en la mesa de luz. Oh, de ninguna manera. ¿Dónde voy a poner esto? Espera un segundo. La caja de juguetes. Esa es la solución. Sacaré este retrato tonto de aquí. Ahora agregaré un poco de color al marco. Y ahora es el momento de los dinosaurios. Espera, solo agregaré un poco de pegamento a tus patas. Vas sobre el marco con tus amigos. Ahora esta es una obra de arte de la que puedo estar orgulloso. La colgaré justo al lado de la otra que hice. ¡Qué lindo! ¿Qué piensas? Bastante genial si me preguntas a mí. Es hora de ganar ese dinero. ¡Guau! Ambos hicieron todo lo posible en esta última etapa. Matthew y Tina. Ok, es hora de ver quién es el ganador. Espero que no se hayan olvidado de este maletín lleno de dinero. Ambos hicieron un buen trabajo, pero el ganador es Matthew. Oh, gané. Lo sabía. Sabía que ganaría. Pero no te preocupes, Tina. También te tengo algo para ti. La tarjeta de crédito sin límite. Solo para ti. Era un atuendo tan lindo. Te veías genial. Tal vez lo compre luego. Hey, ¿qué es eso? ¡Guau! Ashley, mira. ¿Qué? Estoy confundida. ¿10 dólares o 10 mil dólares? ¿Le damos la vuelta? Sí, hagámoslo. ¿Lista? ¡Qué emocionante! Parece que tengo suerte. Oh, eso es injusto. Yo lo encontré. Lo sé, pero así son las reglas. ¡Guau! ¡Mira esto! Y es todo mío. ¡Es increíble! Ok, ya odio esto. ¿Y mi maletín con dinero? Te tengo algo. Eso es todo. Vaya, gracias. Bien, hagámoslo. ¿Qué es eso? Digo, es de noche. ¿Tiene que ser tan brillante? Oh, te desperté. Es tan molesto. Ok, de vuelta a dormir. Es todo. Debo arreglar esto. Oh, ¿qué estás haciendo? Es medianoche. Hola, ayúdame. ¿Llamaste? Quiero cortinas. Maravilloso. Tengo algunas muestras preciosas por aquí. Me gusta esta. Muy bien, tomemos medidas. Es hora de trabajar. No tomará mucho tiempo. Bien. Estoy tan cansada. Oye, cuidado. Todo listo. ¿Qué opinas? Gran trabajo. Te ganaste esto. ¿Es todo? Qué graciosa. Como sea. Toma. Fue un placer. Fue un placer. Neña. Al fin puedo dormir. Ya lo veremos. Guau, son buenas cortinas. Oh, hola. Otra víctima. Vamos. Intento dormir. Mira esas cortinas. Es una buena idea. Pero yo no tengo nada así de elegante. ¿Qué voy a hacer? Me vendría bien esta manta. Pongo la manta en una superficie plana. Luego la doblo sobre un borde. Sigo doblándola sobre sí misma. Y hago las capas. Ok, pellizcaré al centro. Debo hacer un hoyo en la tela. ¡Qué lindo! Ahora debo unirlo. Paso esta cuerda por el hoyo. Y la fijo por el otro lado. Luego abro mi tela. Creo que ya está. A colgarla. Debería bloquear la luz. Espera. Oye, eso no es justo. Oh, bueno. Buen día. No puedo dejar este libro. Es una gran historia. Guau, es tan bueno. Me aburro. Debe haber algo que pueda hacer. Mira eso. Guau. Hola, quiero hacer un pedido. ¡Qué gran servicio! Aquí tienes. Es lo que quería. Es perfecto. ¿Qué es eso? No importa. Ya quiero usarlo. Tengo mi propia discoteca privada. Muy lindo, ¿no? Guau, es genial. Vaya, mira eso. ¿Puedo ir a tu fiesta? Ah, no. Guau. Pero, eso es cruel. Aguarda. No funciona. Oh, ya sé. Oye, tengo esto. Será mágico. Quito la tapa de un cartón de leche. Luego corto estrellas y forro el interior con papel. Un poco de pintura y listo. Solo debo llevar mis mejores pasos de baile. ¿Qué piensan? Hasta tengo una lámpara. Pongo el cartón en la bombilla y podremos festejar. Guau. Vamos. Es genial. Me encanta. Es tan lindo. Vaya. Se ve bien. Ashley, ¿qué haces? Intento concentrarme. Esto es difícil. ¡Bien! Vamos. ¡No, perdí! ¿Qué ocurre? Ah, bueno. Aunque parece divertido. Ojalá pudiera jugar. Ashley, ¿podría intentarlo? ¿Tú? ¿En serio? No. Debí imaginarlo. Bueno. ¡Guau! ¡Guau! Eso duele. ¿Podrías bajarle? ¡Oh! Jennifer llama. ¡Hey, chica! Es mi oportunidad. Entrené para esto. Sé sigilosa. Lo tengo. Debo ser rápida. Trasto la forma del control. Eso se ve bien. Ya no lo necesito. El crimen perfecto. Ok, de vuelta a mi juego. No sospechan nada. Ahora terminar esto. Empiezo por cortarlo. Cortar el cartón en cuartos lo hace más fácil. Ya no hacen falta. Agrego pegamento por el borde. Ahora pego esta tira de cartón flexible. La presiono sobre el pegamento. Luego doblo y doy forma en su posición. Ahora pongo otra plantilla encima. Se ve bien, pero no está terminado. Ahora está listo. Finalmente soy una gamer. ¡Guau! Esto es genial. Solo hacía falta mi imaginación. ¡Qué juego! ¡Oh! Estuvo cerca. ¡Vamos! ¿Qué haces? Solo es cartón. Pero al menos es feliz. ¡Sí! ¡Gané! ¡Guau! ¿Viste eso? ¡Buen trabajo! Ok, probemos de nuevo. Oye, ¿esa es Chris? Vaya, está en Italia. Y se ve bien. Hmm, debería publicar mis propias fotos. Tal vez le gusten. Debo tomar mi lado bueno. Me veré tan linda. Bien, echemos un vistazo. ¿Cómo? Me veo bien. Pero el fondo... No puedo publicar esto. Mejor otro ángulo. No. No. Oh, ya sé. Haré una llamada rápida. Hola. Hola. Mis selfies son horribles. Haz algo. Hasta pronto. ¿Qué estás haciendo ahora? Y a esperar. Oh, eso fue pesado. ¡Guau! Eso es todo. Listo. Ahora apaga. Que te diviertas. Es justo lo que deseaba. ¡Guau! ¡Es perfecto! Siempre quise viajar. Hay tantas opciones. ¡Oh, pizza! ¡Sonríe! ¡Se ven increíbles! ¡Guau! ¡Mira cuántos me gusta! ¡Soy tan popular! Ella es afortunada. Yo también quiero hacer eso. Tengo una idea. Puedo usar este cartón. Puedo ver el mundo sin salir de mi cuarto. ¡Hacer creativa! Primero hago un marco. Luego lo corto. Pego el marco al cartón. Presiono hacia abajo para que esté bien seguro. Corto una pequeña tira de cartón. Y la cubro con pegamento. Y la pego horizontalmente al marco. Pego otra tira en vertical. Es como un marco de ventana. También hice persianas. Ahora a colgarlo en la pared. Este es el lugar perfecto. ¡Ah, París! Prefiero las montañas. ¡Oh, qué tal Italia! Tomaré una foto rápida. ¡Uh, se ven geniales! ¡Uh, uh, uh! ¡Hola! ¡Te amamos, Kevin! Gracias, yo también los amo. Y amo este maletín lleno de dinero. Pero ¿quién será el afortunado que se lleve todo en nuestro desafío de remodelación? ¿Qué tal tú? ¿Yo? Sí. Y tú. ¡Vamos! ¡Oh, gracias! Un aplauso para nuestros participantes. Esto es un desafío. ¿Quién tendrá dinero para gastar y quién no tendrá nada? Sofía, ¿te sientes con suerte? Lancemos la moneda. Parece que es tu día de suerte. ¡Hurra! ¡Mejor suerte para la próxima! Pero eso no significa que no puedas ganar. Aquí tienes. Muy bien, ya tenemos a nuestros participantes y a nuestros presupuestos. ¡Que comience el desafío! Ya estoy lamentando esto. ¿100 dólares? ¡Guau! ¡Miren todos esos ceros! ¡Hora de pintar! Oye, ¿qué estás haciendo? Este es mi lado. Debo hacer una llamada. ¿Hola? ¿Puedo hacer una orden? ¡Guau! Eso sí fue rápido. ¡Gracias! Oye, ¿no tienes nada para mí? Oh, espera. Déjame ver. Toma esto. ¿Eso es todo? ¡Oh! Una caja de productos. Pintura dorada. ¡Guau! ¡Esto quedará genial! ¡Se ve muy cara! Y unas rayaduras de oro para agregar brillo. No tengo oportunidad. Será mejor que comience. ¡Oh, guau! Mezclaré un poco. Estoy lista para comenzar. No se ve tan bien como esperaba. ¡Hola, Jared! Déjame en paz, Sofía. ¡Ja! ¡Está tan celoso! Muy bien. Bien, las estrellas están listas. Hora de pintar. Parece un frasco de esmalte o es muy pequeño, pero tendrá que alcanzar. Podría llevarme un buen rato. ¡Piu! Es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué estarán haciendo nuestros participantes? Una participante trabaja duro y el otro no tanto. Hablemos con él. ¿Cómo te sientes? No voy a mentir, Kevin. No muy bien. Necesito más cosas. Más de pintura. Te pagaré. Un placer hacer negocios contigo. Parece que Sofía está entrenando. Prueba con esto. Esto se está poniendo bueno. Los dejaré seguir y regresaré más tarde. Mucho mejor. ¡Miren esto! Ahora despegaré las estrellas. Estoy satisfecho. Necesito que se seque más rápido. Hice un buen trabajo. ¡Guau! Es tan brillante. Oye, te estoy mirando. ¿Crees que me das miedo? ¿Quién tendrá el mejor ojo para el diseño? Oye, ven conmigo. No. De acuerdo. Se va la luna, las dos. Me llevo todo. Vendido a la señorita con dinero. Gracias. Vuelva pronto. Vendido. Tenga, toma este dinero. Hola. Me preguntaba si tenía algo por esta cantidad. Puede que me quede algo. En la bolsa misteriosa. Es un riesgo que debo tomar. Adiós. Es como mi propia galería de arte. No entiende el arte moderno. Oye, ¿qué tienes ahí? ¿Flotadores? No puedo creerlo. ¡Qué divertido! Consíguete los tuyos. Estos son míos. ¡Oh! Lo tengo. Comenzaré cortándolos a la mitad. Y les pegaré tiras de luz el LED. Son muy coloridos. Formarán un gran arcoíris. Y crearé nubes pegando algodón en los extremos. Hora de probarlo. ¡Wow! Se ve asombroso. De hecho, no está mal. Y es esponjoso. Después de tanto trabajo, necesitan descansar. Hora de agregar una cama. Deja a mi nube en paz. Tengo una idea. Ya regreso. Ah, esto es vida. Debe haber algo que pueda usar por aquí. ¡Oh! Oiga, ¿puedo llevarme esto? Claro, amigo. Pero te costará. ¡Oh! ¡Wow! ¡10 dólares todo tuyo! Gracias, vagabundo raro. Hice un gran trato. Puedo trabajar con esto. Solo necesito una capa de pintura. Con eso bastará. Lo pondré en posición. Necesito un par más. Solo falta una almohada. Y ya puedo relajarme. Bonita, ¿cierto? Como sea. ¡Tráiganlo, muchachos! ¡Entrega especial para Sofía! ¡Wow! Toma, asiento. ¡Wow! Esto es genial. ¡Au! ¿Qué es esto? ¿Madera? Oye, tengo poco dinero. Esto me va a doler. Admítelo. Mueres por estar de este lado. ¡Piu! Esto es pesado. Traje una mesita llena de glamour. Y la dejaré justo en el medio. Elegante, ¿no? Denme la cuerda, muchachos. Aquí tienes, Sofía. ¿Ah? Toma esto. ¿Lista, Sofía? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vas a caer! ¡Ya veremos! ¡Eres muy débil! ¡Oh, claro que no! ¡Ríndete, Jared! ¡Oh, tengo un plan! ¡Me hace cosquillas! ¡Hiciste trampa! ¡Nana! ¡Quédate con la cuerda perdedor! ¡Wow! ¡Es tan bonita! ¡Se verá genial en mi cuarto! ¡Tal vez pueda usar esto! Comenzaré con este tronco. Y necesito un taladro. Haré tres agujeros en el tronco. Después lo voy a barnizar. Debo aplicarlo de manera uniforme. ¡Con eso bastará! Una vez que se seque, pasaré la cuerda por los agujeros. ¡Una mesa flotante! Una mesita dorada necesita accesorios de oro. ¡Se ve tan elegante! Este estilo de vida me sienta bien. Tengo una idea brillante. Necesitamos luces. ¡Oh! Llamaré a Penny. ¿Hola? Hola, soy yo. Necesito tu ayuda. De acuerdo, no hay problema. ¡Wow! Lo encontré. El artefacto de San Lorenzo. Espero que esto funcione. ¡Despacio! ¡Lo logré! ¡Sofía adorará esto! ¡Eso no suena bien! ¡Oh no! ¡Corran! ¡Más vale que pague bien por esto! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Estuvo cerca! ¡Aquí tienes! ¡Lo aprecio mucho! ¡Wow! ¡Cuando quieras! ¡Vaya! ¡Es preciosa! Es muy bonita. Y me da una idea. ¿A dónde se fue? Pertenece justo aquí. Justo lo que necesito. Te llevaré a mi habitación. ¿Ah? Eso no se ve a diario. Te pondré justo aquí. Hora de un poco de arte corporal. Quedará increíble. Pasaré un cable por aquí. Y pondré una bombilla. ¡Tarán! Es diferente, pero se ve genial. No puede ser. La puliré un poco. Y terminé. Oye, Jaded. ¿Intercambiamos? Te daré esta lámpara invaluable. Esa cosa, olvídalo. ¿Qué tal ahora? No hay dinero que pueda pagarlo. Adoro el viento en mi cabello. Hora de la alfombra. Oigan, ¿de qué están hablando? Uh, esa chaqueta es tan suave. La quiero. Toma este dinero. Adoro este programa. Gracias. Un momento. ¿Cómo? No importa. También quiero esa. Como digas. ¿Cuántas chaquetas tienes? Me voy de compras. Supongo que le gusta el rosa. Apoyaré las chaquetas en el suelo. Listo. Una cómoda alfombra. Ay, se siente tan bien. Tienes razón. ¿Qué estás haciendo? Shh. Largo de aquí. Oh, qué mala. De acuerdo. Haré mi propia alfombra. Y tengo todo lo que necesito. Apoyaré la toalla y cortaré una parte. Haré lo mismo con toallas de otros colores. Después juntaré todas estas partes. Y las coseré. Cuidado con los dedos. Cortaré el exceso de tela. Hora de doblar las toallas. Estos alfileres las dejarán en su lugar. Solo falta una parte. Ahora las enredaré como una trenza. Esto es divertido. Y coseré los extremos. Listo. Cortaré el resto del hilo. Luego enrollaré la toalla en sí misma. Y formaré un círculo grande. Mi propio tapete casero. Es tan suave. Admítelo. Estás impresionada. Prefiero una vida de lujos. Muy bien. El desafío llegó a su fin. Gracias. Son un gran público. ¿No hicieron un buen trabajo? Esto ha sido increíble. Veamos sus remodelaciones. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Un gran muso del espacio. Aplaudan a nuestros participantes. Pero solo puede haber un ganador. Llegó la hora de votar. ¡Vamos, Jadeth! ¡Equipo Sofía! ¡Uh! ¡Gástate conmigo, Jadeth! Por favor, que sea yo. Llegaron los votos. Y el ganador es... Oye, ¿cómo te llamabas? ¡Soy Jadeth! ¡Jadeth! ¡No! ¡Me esforcé mucho! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Gracias, Kevin! ¡Anímate, Sofía! ¡No te irás con las manos vacías! ¿Una llave dorada? ¡Todo este es tuyo! ¡Disfrútalo! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Un último aplauso para nuestro increíble conductor! ¡Te amamos! ¡Esta es la mejor pintura que he hecho! ¡Es tan linda! ¡Soy la mejor en arte! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó con la habitación? ¡Essi, ¿qué haces? ¡Hola, mamá! ¡Oh, vaya! Muy bien. Este lío no se quedará. De ninguna manera. A recoger todo y guardar. Pondré esto aquí y esto por acá. No sé cómo una niña hace tanto lío. Es un misterio. Este mueble va donde pertenece. ¡Oh! ¡Cuánto trabajo! ¡Estoy agotada! Hija, ¿lista? A pintar un poco en este lugar. Creo que el púrpura será un buen color. Esperemos que alcance. ¡Eso es! ¡Ya está! ¿Qué opinas, Ceci? ¿Te gusta? ¡Amo el púrpura! Muy bien. Veamos qué hacemos con este espacio. Las luces quedarán bonitas, pero no sé si baste. ¡Bah! ¡Te asusté porque soy un fantasma! ¡Bah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mírame! ¡Soy un fantasma! ¿Y si hago un... ¿Oh? Oh, Essie, ahí estás. ¡Y será perfecto! Muchas gracias por traerme esto. Fuiste muy útil. ¿Qué es esto? La pelota con la que jugaba Essie fingiendo ser la luna. ¡Oh, espera! También quedará bien con mi diseño. Tomaré la pelota y la corto en dos. Tengo dos piezas. Tomo esta y la modifico. A sacar la pintura. Primero color naranja. Lo aplico a la espuma de poliestireno. Muy bien, quedó cubierta. Agrego textura, así que usaré este cepillo de esponja. Aplico un poco de marrón. Y agrego un poco de blanco con la esponja. Solo un poco por el marrón y el naranja. ¿Eso es? Ok, creo que se ve bien. Mira eso. Un lindo y pequeño planeta Marte para el Sistema Solar. ¡Oh, vaya! ¡Guau! ¡Mi habitación! ¡Mira cuántos planetas y estrellas! ¿Para mí? ¡Claro! Un astronauta necesita espacio para explorar. ¡Oh! Tengo sueño. Quiero dormir. Vamos, almohada estrella. Vamos a dormir. Demasiadas ardillas en Marte. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Se durmió en el piso! Esto no puede pasar. Le pondré algo suave. Como estas alfombrillas. Y ahora que ruede, estará más cómoda así. ¡Oh! Al menos creo que está mejor. ¡Oh! Ya rodó de regreso. La haré rodar de nuevo, supongo. ¡Oh! Ser mamá es un trabajo duro. Debe haber algo que yo pueda hacer. ¡Ya sé! Moveré esto por aquí. Y pondré otra estantería de este lado. Y luego una más por su cabeza. Bien, esto tomará algo de fuerza. ¡Oh! ¡Los colchones son tan pesados! Va uno y falta otro. ¡Excelente! Ahora unas sábanas. Esto tiene que verse mucho mejor. Lindo, pero le faltan almohadas. ¡Ah! ¡Qué buen descanso! ¡Au! ¿Oh? ¿Cómo entré aquí? ¡Au! ¡Guau! ¡Una cama con estrellas! Mamá, ¿tú la hiciste? ¿Es para mí? ¿Es mío? ¡Claro que es para ti! ¿Qué? Voy a decorar los estantes. Con unicornios y plantas. Y mis libros. Y más unicornios. Controles de juegos y holly dolly. Y bocadillos y más juguetes. ¡Listo! Todo en los estantes. ¡Hora de dormir! Muy bien. Ven aquí y te arropo. Duerme bien y dulces sueños. ¡Qué dulce! ¡Qué bueno que le gustara! ¡Oh! Las artillas robaron mis rocas espaciales. ¡Sí! ¡Suparé mi récord! No, esto no. Quiero otra bicicleta. ¡Uh! ¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Aquí voy! ¡Brum! ¡Brum! Mi barriga tiene hambre. Quiero algo de comer. ¡Sé qué hacer! ¡Mi cereal! ¡Es el mejor! ¿Vendrá conmigo en mi bici? ¡Sí! ¡Cereal de bicicleta! ¡Será el mejor! ¡Soy un tigre! ¡Cereal de tigre! ¡Oh! ¿Qué está haciendo? Yo estoy viendo bicicletas y así comen su canasta de bici. ¡Tengo que hacer algo! ¡Esto no está bien! Perdón, cariño, dame tu bicicleta. ¡Volveré pronto! Ok, pondré su bicicleta aquí. Tengo mis guantes y máscara y mi pintura en aerosol. Hora de rociar la bici. Este color se ve mejor. Solo tengo que pintarla toda. Y ahora cambio a color amarillo. Creo que está resultando muy bonito. Ahora este color verdoso. ¡Uh! Me gusta mucho ese. Hora de poner un amarillo más claro. ¡Qué bonito! ¡Excelente! Lista para el siguiente paso. Este círculo de vidrio pesado. Lo bajaré. ¡Tarán! He terminado. Convertí su triciclo en una linda mesa. Pero es más que una mesa. Es una obra de arte. ¡Essi, cariño! Mira lo que tengo para ti. ¡Guau! ¿Una mesa para mi cuarto? Mira, Jolly Dolly. Cereales para comer. Ten, cariño. Ya puedes comer como persona y no tigre. ¡Sí! Comeré como un tiburón ahora. ¡Esto es lo mejor! ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¿Pero qué? Buena marca de Rimmel. Me queda muy bien. Pero tengo que aplicarla bien. ¿A dónde fue? ¡Mi paleta no está! ¡Oh, cierto! ¡Maquillaje! ¡Me veo bonita! ¡Soy la más linda! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué buen episodio! Reconozco a ese actor. ¿Dónde lo he visto? Espera, ¿y mi teléfono? ¡Oh, Essie! Voy a verme en la cámara del teléfono. Quiero ver cómo me veo. ¡Orejita a este gatito! ¡Genial! ¡Soy la mejor del mundo! ¡Essie, cariño! ¿Qué haces con mi maquillaje y mi teléfono? Tendré que hacer algo al respecto. Veamos. ¿Qué tengo guardado aquí abajo? ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, un espejo de cuerpo entero! ¡Aunque dañado! ¡Puedo hacer algo con esto! ¡Con más silla! Empiezo aquí en la esquina. A la otra le hace falta más trabajo. Dibujo una línea ondulada. ¡Eso es! Relleno esta parte de la superficie. ¡Muy bien! ¡Todo cubierto! ¡Siguiente paso! Voy a usar una esponja de cocina. Empiezo a frotar y mezclar. Frotar no así funciona bien. Parece una nube esponjosa. Bien, algunas luces, claro. A todos les encantan las luces. Pondré manujos sobre ellas. ¡Oh, vaya asombroso! ¡Essie, cariño! ¡Cierra los ojos! ¡Tengo una sorpresa! Un poco más. ¡Listo! ¡Mira! ¡Guau! ¿Es un espejo? ¿Tú lo hiciste, mamá? ¿Solo para mí? ¡Es tan lindo como yo! Tomaré una foto de eso. Y yo también salgo por mi reflejo. ¡Gracias, mamá! ¡Sí, qué bueno que te gustara! Estoy cansada. Tomaré un descanso. ¡Mmm, jugo! ¡Mmm, galletas! ¡Horra, videos! Muy bien, pondré esta alfombrilla aquí. ¿Se ve bien? ¡Oh, cariño, tienes migas en la cara! ¡Qué linda! ¡Sigue con tus videos! Ok, de vuelta a lo que hacía. ¡Oh, claro, la nata! ¿Ah? ¿Y mis galletas? ¡Oh, quiero más! ¡Ups! ¡Derramé un poco de jugo! ¡No! ¿Todo bien por allá? ¡Sí, mamá! ¡Todo bien! ¡No vengas! ¡El jugo sigue allí! ¡Espera, ya sé! ¡Cinta! ¡La cinta arregla cosas! ¡La usaré para esto! ¡Pondré cinta adhesiva por la alfombra! ¡Oh, ya sé lo que debo hacer! ¡Pinto la alfombra! ¡Es divertido! ¡Con diferentes colores! ¡Porque son geniales! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul son los mejores! ¡Terminé esta con la cinta! ¡No hace falta! ¡Sí! ¡Es la mejor alfombra del mundo! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cariño! ¿Qué ocurre? ¡Vaya! ¿Tú lo hiciste? ¡Qué gran trabajo! Veamos cómo quedó la habitación. Los estantes volcados son una cama. Los juguetes son muebles reutilizados. Las luces tan brillan luminosidad a este espacio. Y finalmente, la habitación en su totalidad. ¡Qué cambio de imagen! ¡Ya es y parece encantarle! Creo que es un verdadero éxito. ¡Esto es muy emocionante! ¡Nuestro nuevo hogar se ve bastante agradable! ¡Vamos a entrar después de ti! ¡Se veía diferente en el folleto! ¡No recuerdo tanto desorden! ¡Lo siento mucho, cariño! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, no llores! ¡Estará bien! Pensaré en algo, lo prometo. ¡Mira! ¿Lista? ¡Hagámoslo! ¡No tengas miedo! ¡Por favor, que no haya arañas! ¡Ataque! ¡Nunca volveré a usar esa escoba! ¡Esto es un trabajo duro! ¡Ayuda! ¡Esa es mi chica! ¡Ahora a deshacerse de este viejo periódico! ¡Vaya! ¡Caricaturas! ¡Ah, esto es tan divertido! ¡Mira, papi! ¡Soy un pájaro! ¡Toma esta caja! ¡Qué lanzamiento! ¡Hay más! ¡Tomaré esta! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué cambio! ¡Buen trabajo! ¡Esa es la hora! ¡Tienes que ir a la escuela! ¡Adiós, papi! ¡Todavía tengo mucho que hacer! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Esto es personal! ¡Voy a quitar todo eso! ¡Oh, mira eso! ¡Oh, sí! ¡Eso se siente bien! ¡Debería hacer esto profesionalmente! ¡Soy imparable! ¡Ah! ¡Estoy en una buena racha! ¿Crees que me olvidé de ti? ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Era una trampa! ¡Una nueva capa de pintura se verá genial! ¡Qué lindo color! ¡Mi favorito! ¡Vaya! ¡Eso es demasiado! ¡Sacaré el exceso con este anillo de metal! ¡De esa manera no ensucio ni desperdicio pintura! ¡Así está mejor! ¡Ahora se ve bien! ¡Necesito hacerlo agradable y uniforme! ¡Esto es bastante relajante! ¡Esto va más rápido de lo que pensaba! ¡No puedo alcanzar! ¡Si tan solo fuera más alto! ¡O podría usar una escalera! ¡Así es mejor! ¡Última parte! ¡Qué gran trabajo! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Pondré un poco de pegamento!